Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a simulador de caza de tesoro. Para ganar el emblema tenemos que encontrar 3 cofres. Acá tienen la tienda para comprarse herramientas, mascotas, cajas, mochilas. Las mochilas nos sirve para tener mayor capacidad de almacenamiento cuando picas. Si tenemos una mejor herramienta picamos más rápido. Las mascotas te sirven para tener más fuerza al romper. Los sombreros también te ayudan para tener más fuerza. En este sector deberemos picar. Encontramos el primer cofre. Vamos al botón del evento y aparece el cofre oculto. Te dice la ubicación, que es en la arena. El segundo en la arena pero a más de 100 de profundidad. Arriba figura la profundidad. En mi caso es 15. En 112 de profundidad encontré el cofre blanco. En la profundidad 517 encontré el cofre violeta. Cuando terminamos de agarrarlo. Nos da el emblema de Hand. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau. Chau chau.